Bendita la tierra donde nací, mi costa caribe es para mí, una bella y verde palmera hermosa sin fin. Perla brillante y blanca gaviota, en ti veo todo lo que soy, huella y llanura, ola, espuma, panca y sol. Por eso rojo mi voto será, lo ha decidido mi corazón, autonomía, futuro, progreso y honestidad. Por todo lo que nos une, casilla 1 PLC, autonomía, honestidad y progreso.